Bueno, estamos aquí en el nuevo mongolo de FIFA El juego es el legendario Y aquí yo por supuesto que... Estaba el maricón de Javier Estoy aquí grabando Como en un plano secundario Estoy llamando Que hacemos un programa dialético Sí, estoy grabando Aquí controlando la grabación Puta madre, como si fuera un puto master Y aquí Ernesto pues que va a perder Bueno, perderá o empatará Puedo ser un malito viciado de esto Y nada A ver, como va a ganar esta No, 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 que ganará el o empatará No creo que... ¿Tú crees que ganaré o perderé? Que está muy igualada la cosa Pero diría yo que... Vamos a poner a Bender Le quitas a James Bender Ernesto es muy malo Voy a ganarle tío, voy a ganarle Vamos a ver esos juegos de la cara cubana No de poros, ¿qué dice? Esto es porno para los poros No de poros No de poros Mira, me acabo... Vamos a ver si hay más camadas con la gana A ver si hay más camadas con la gana Pueda, empieza la partida ya ¿Que dónde coge el sonido? ¿Que dónde coge el sonido? ¿La cámara? Si la coge la cámara Puedo, quizás hacerse una parte Quizás yo y con vos El Xavi lleva aquí subando desde las 11 de la mañana y se le da ahí la cara de concentrado y como es igual su tripada en esta bicentrada Este es el mongolo que hace toda la vida de catalanista Como suele ser catalanista Aquí como veis estamos en la aguada Vamos, paso el partido Grava el partido y te asesino No voy contigo, ¿cómo? Que hay que grabarlo en primera persona Mira, mira, Juan, mira, pero que te lo pierdes, tío No estás perdiendo el primer gol Mira, míralo, míralo ¿Pero quién es quién? A ver, explicado ¿Quién es quién? El Sevilla soy yo, güey En Sevilla, como siempre No, 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 no No, 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 no Tú callas, atento Vamos, que Juan lo consigue, que Juan lo consigue Tío, más que tocaron dos mongolo en dos minutos, tío, ¿cómo? ¿Eh? En el polio izquierdo, acuerdo, directo, punto, punto Si quieres, comenta mi parte, ya está, solo Comenta, tío, comenta Ay, yo soy fey Mira, mira, Juan No, pero graba la pantalla, mariquita Que no se ve nada, mira Claro que se ve, anda Se ve muy poco Mira, pero ponte móvil así, loco Eso de la colina Digo que no se ve muy... Muy nítido, mira Pero da igual, anda, da igual Ya va, tío, graba Si Una pobada Juan, graba esto, anda O sea, que el Paco Alcáfer me te ha dado gol en el rato, eh Puto, su asiento creo que... Creo que va a... 3 Paga 1-0 El Atlético Madrid Supongo que está ganando... Mira, mira, Juan, mira, vas a ver el gol mio Tío, pero levántate y mueve el culo Pues tira el brazo, yo que sé Jejeje Tío, como que estoy haciendo, tío Que no me dejas avanzar, tío Mi carrera armamentística Vale, parles Pues me acuerdo con Javi, tío La historia del... Hablamos de la historia del equipo del bar Un chaval este de ahí Me ha vistiado que... Me ha vistiado el mundo Mira, mira Mira, mira, que como es que tomes tu un gol Corre... Si quieres que ramos ahí, estamos para aquí Si no, si no, si no... Si no, si no, si no... Mira, mira, Juan, mira, mira, atento Ahí está, pepe el gordo, es calvo Ah, que tú no eres Espería, dice de aquí, el maricón este Mira, aquí esta que se... Mira, aquí esta que se... La comis Alegrar Por eso... Por eso... Por eso... Por eso... Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Pero ahora... Tío, pero Juan no sabe grabar, eh Joder, no... No sabe despedir, querido No sabe despedir Que ni tú sabes ¿Qué opinas, Manolo? Tú, un maricón, grabarle, que grabó ese puto partido ¿Qué respeto? 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 ¿El Madrid presiona? ¿El Madrid presiona? No, pargel este Vale, mira, mira Ahora vas a ver El pargel que lleva jugando al FIFA No sé, toda su vida Y lo está ganando Mira, 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 mira Está ganando el de rojo, tío Atento 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 que mete gol No mete gol Ahí está, Ramos Ramos, nuestro capitán Capitán Madrid El capitán de los 90 minutos De los 90 minutos De los 90 minutos Siempre marca el poleta Vale, atrás ¿Te vas a enterar ahora? Vamos, vamos No, hombre No, pero... No, pero... ¿Cómo es esto, tío? Vamos, tía ya Centra ¿Qué nos tira, el cabrón? ¡Madre! Vamos, 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 vamos Todo está al contrato aquí Se va enrede al Madrid 45 minutos 45 minutos Se va enrede al Madrid Se va enrede al Madrid Vaya pasa Cristiano entrenando Y le tira por las nubes Sergio rico, que no está rico Es muy tonto, eh, lo siento Mira, mira, atentos, atentos povos Aquí viene el primer gol El primer gol de la temporada de Sevilla Lo va a tirar Le está ganando 3-0 hasta cinto, tío La va a coger Tremoulina Vaya un puto malo, eh Se la pasa Sunfi Y Sunfi la tía La va a coger Mercado, eh Mercado, que no vende nada ¿Cómo que Mercada? Mercado no la coge y no vende nada La va a coger Mercado, que no vende nada Mercado no la coge y no vende nada La va a coger Mercado, que no vende nada La pilla Ramy Y no la pilla El árbitro comprado por Tim Tremoulina se la pasa Sunfi Sunfi se la pasa aquí Yontaki Yontaki para Vieto Vieto avanza Que siente más loca Avanza Vieto, se la pasa con Oblianca Con Oblianca para Vieto Vieto, Vieto Madre mía Vieto, Vieto con Oblianca, con Oblianca Con Oblianca, con Oblianca Madre mía Por favor ¿Cómo podes fallar esa mierda, tío? Es que no me jodas, eh Que no os parezca Graba la pantalla, hombre Que no os parezca eso, maricón Que te calles, anda Eso ya era gol Hijo de puta Será... Le va a pillar tres maulinas Tremongolo Ahí tenemos luego al jugador de Mercado Que ha hecho una jugada muy mala La coge Carvajal La pilla Bale Se la va a quitar tres maulinas Bale que se va Bale que se va Bale que se va Chuta Que tira Y casi mete gol Bale Vale, creo Sergio Rico Que no está rico Se la pasa a Rami Con Oblianca Vamos, ahí defensa de Casemiro Casemiro hace una falta Ahí no le echa el árbitro Bale justicia Concéntrate Anda Concéntrate Parle No metas parle Ahí comentando Concéntrate Juan El peor jugador de España Pepe al ataque Pepe al ataque Pepe al ataque, señores Esto es increíble Pepe al ataque Ya va a pillar Mariano Y se la quita Mariano 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 Quítalo Vamos, ahí Cristian Ahí vamos Vamos No te flipes No te flipes No te flipes Según eres nadie Pero aquí Tremolinas Tremolinas Vieto La pilla Vieto Vieto se la pasa con nos Vieto Vamos Vamos a hacerlo Para Vitolo otra vez Vitolo Pásala ya Vieto Derecho Que putos malos Tio Esto va a acabar en empate Ya verás Oh mierda Mira mira Pilla Vieto Vieto Se cerramos de nuevo Unas palabras de los mancazos Los mongues Unos mongues De los mongues De los mongues Vamos a hacer mis cambios Vamos a hacer mis cambios Vamos a hacer cambios Muy bien Es a grabar Y el cargador a mycon Jodía algo Comenta Mira, Craneviter Ben Yeder Vieto no me cambias A Gancho Vamos a sacar a Gancho Comenta tu mierda vida Hermano de Javier El Gancho Es un gancho Vamos a sacar a Carricho Vamos a cambiarlo por Mercado Que es un puto banco Y ya está Hemos quitado el Mercado Ya Cobos Ya Cobos Ya Cobos Por favor Ya Ya Vamos Salvi Se la va a subir integral Si que La de Parne La de Parne Cabrón Puta Hombre, yo me quedo muy feor de todo Chaval Anuncio de tu madre Me cometo una hostia Puta 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 La que te arranco la cara esa que tienes Tío Es que no te le gustaría A goler a la gente Desnuda Tío, esto es un puto bello Madre mía Hay pelea aquí Discusión de De palito Mira, 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 que le voy a meter un gol Le voy a meter un gol A Cobos Con Básquez Carvajal Carvajal Se la va a más de cerca De mierda Para eso no habrá borrada Madre mía Ya te dicen que si Pa mi, pa ti, pa mi Tío La va a pillar María No, 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 no Le va a pillar Ahora está Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá ¡Uy! Qué asco chaval Casi me mete gol No metela ya Coño La ha pillado son tí Que no sabe meterla Joder La ha pillado De la casa abierta Unos maricones Que no sabe meterla Tío, cagate anda Y tú no sabe jugar Y ha hablado este encima Que no sabe jugar Pero graba en la pantalla Coño Que te salva Casinto Que ha perdido 4-0 mínimo Hablando 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 de más No, 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 no No, no, no La va a pillar Vieto Vieto Corre Vieto Corre Vieto Corre, corre, corre Vieto Corre Corre Vieto Vamos a meterla ya Falta Penalti Penalti ¿Penalti de qué? No, no, penalti no A ver, a ver Que ha sido Toma Roja para Ramos Es que ha sido perfecto el penalti Tío, perfecto chaval Una palabra del perdedor No, no No, no No, no No, no No, no Vamos, te vas a perder Mariquita Lamentable Vamos, avanzo por el lateral izquierdo Y no logro nada Necesito Está haciendo falta a Cobos Como es un guarro de costumbre Y no me chagón tampoco Es que vaya Toco Manco Vaya gente Manco Toco Manco Ay esos puños Como ha casado Y se la va a quitar Vasquez, se la quita casi bien esta calidad de la cámara, es lamentable Hay que comentar eso Al menos desde el móvil Se estoy viendo Ay mira se le ha gastado Por nada Por nada, afuera Otra vez A ver esto Mira, mira, va Gancho solo, Gancho solo Gancho solo, se la lleva Me das un palito a Gancho A ver Vieto, se la pasa a Vieto Vieto o no Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a meter ahí a Haciendo el Cobos este ¿Comentas algo? ¿Comentas coño? Aquí hay Centusa Centusa que viene aquí a quitarnos Estamos en medio partido ¿Como que te va a reventar Cobos? ¿Como que te va a reventar Cobos? ¿Como que te va a reventar Cobos? Mira si me estoy concentrado Si, la gente que modesta No me falta hacer un poquito más claro Yo también Yo también Yo no tapo caras A ver, no tapas caras Papá Papá lo que tiene detrás Ernesto Corre Juan Aquí hay gente aprovechada Que quiere jugar Y se va a quedar ahí en la calle Vieto o no la tiene Vieto o no Vamos, vamos Deja de meter un mal Cobos Que era muy malo Yo la voy a dejar Vamos a jugar 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 Por favor Un saludo manco Macho Ah, me lo va a bailar Eso es super raro Eres tonto ¿Eso? Joder Y lo lanzo a la NU A la NU Ernesto Eso es super raro No es que raro anda Pero si tú no sabes que juega anda Es raro que gane Ernesto Pero te va en la puta pantalla macho Que te cae ya Pero tu me llevo todo lo mismo macho Que te cae ya Tiene 7 minutos Tiene 7 minutos 7 Pues se ha ganado yo Así que Venga Venga Se está haciendo muy largo Eh El mongol Como todos Karazulo Karakrika A ver Los 4 minutos que quedan Tiene que Sevilla Que ganar El tercer partido El tercer partido Ya decía yo que estaba muy guagado Que nos acababa de empate seguro Ernesto Patrocinado por Macho Siempre es el patrocinado oficial desde el 2014 La estrella de los campeones A ver Es una cerveza buena tío No, la estrella de la cerveza O la Anstel también Es buena cerveza también Es una cerveza también Es una cerveza tío Es una cerveza tío Este es mutando Ahí es una estrella Valencia tío Gana todo ¡Apa! La entrega tío Hola tío Fíjate que caeran los penaltis Madre mía Pero no hay prorroga aquí Ah penaltis Probar bien los penaltis sí Si La emoción La emoción que le da a Ernesto macho Que no va a dar Vamos 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 Vuelta 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 Mita una de ahí de franquí Mita una de ahí de franquí Puta mierda chaval Está ganando vos Mira, mira, vas a ver ahora como Que chaval La falla Bueno, se la para Que a ver, graba todo tu tronco Que grabo lo justo Si graba mejor que tu, anda No lo sabes grabar, anda, anda Ya te ha ganado, anda Ya te ha ganado, pues parque Pues está haciendo tonto, tío Es un partido emocionante Emocionante como ninguno Bueno, a ver, el pospartido, a ver, comentas algo Sinceramente, Ernesto ha jugado Con suerte, me ha eliminado a un jugador Que se cerramos importante He sufrido Si algo, coño Es tremendo No, yo también ahí Están a meterle a laike y suscribirse Te dejo Buenas, YouTube Tres Tres